Ha terminado ya este torneo 2018, Copa Aceiteros. Cae el sol, la tarde, ya se están terminando de ir los últimos jugadores. Un día a full, con mucho fútbol, mucho compañerismo, alegrías, algunas broncas, como tiene que ser un buen torneo de fútbol. Sí, sí, como todo partido de fútbol. Obviamente que se busca... Nosotros como institución no hacemos un torneo buscando para que los compañeros vengan, tengan una tarde de fútbol, bueno, pero el fútbol también te da esas cosas de querer ganar y bueno, a veces se hace sentir adentro de la cancha. Claro. Estamos conversando con Diego Torres, el exsecretario de Organización de la Comisión del SOEA, pero no está solo. Detrás hay compañeros de la comisión también y delegados que siempre acompañan en estados de tempranito, poniendo todo en orden y muchos días antes organizando. Obviamente, sí, detrás de todo esto hay una organización, bueno, están los muchachos y sí, hoy se ha laburado mucho, había una gran cantidad de equipo. Por suerte, el fixture que habíamos armado ayer en el sorteo se pudo dar a horario como lo habíamos planeado y bueno, hubo un laburo de todos los muchachos dentro del predio para que eso pasara. Bueno, repasemos los ganadores, estamos cansados, contentos, a ver si nos acordamos. Bueno, en campeón, en categoría libres, los rústicos de Terminal 6 y en categoría veterano, el campeón, los pibes también de Terminal 6. Y la ronda de repechaje, como ya lo hicimos el año pasado, este año lo volvimos a hacer, en categoría libre salieron el patrón también de Terminal 6 y en veteranos, Chiribí de Cargil. Ah, por lo menos. ¿Qué hay en Terminal 6 que sus trabajadores ganan más partidos? No, no, se da como todo partido, tuvieron la suerte de jugar mejor que los otros y bueno, la verdad que se dio un buen torneo y hoy se le dio a Terminal 6 y en anteriores se le daba a otras fábricas, así que bueno. ¿Qué están diciendo por allá atrás los muchachos? ¿Alguien quiere decir algo sobre el torneo? No, está muy lindo. Todo muy lindo. Fabricio de Cargil, por lo menos tu gente, algo que... Mi gente respondió, estuvo a la altura de los acontecimientos, así que muy contento, muy contento con el... cómo se desenvolvió el equipo de Chiribí. Bueno, en general todo muy bien. Sí, 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 el predio acompañó, el día acompañó, los muchachos han hecho un buen torneo donde han disfrutado el día jugando, a algunos les tocó ganar, a otros les tocó perder, pero bueno, lo importante que todo ha terminado bien, no hubo golpeado, así que bueno, eso es lo más importante y el lunes están todos para trabajar. Y también acompañó a la familia y bueno, y el próximo evento relacionado con esto es esta... ¿Será cena, será almuerzo? No se sabe todavía. Sí, el próximo viernes a las 21 horas vamos a hacer la cena de entrega premios en el salón que tenemos en San Lorenzo, en Calle Citadín y Ecomatiente. Así que bueno, el viernes 12 a las 21 horas vamos a estar haciendo la cena de entrega premios donde van a ir los tres primeros de categoría libre, más el campeón de repechaje, primero y segundo de categoría veterano y el campeón de repechaje. Y bueno, ahí les vamos a hacer la entrega de distintos premios, ya que hay camisetas y trofeos para los ganadores. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.